Lo primero que te quiero decir es que esta es mi opinión, mi pronóstico Pronóstico no quiere decir que sea lo que quiero que suceda Obviamente con Argentina voy a tener un poquitito de cuore ahí que me va a golpetear Pero este es mi pronóstico de la etapa final de la Copa América Una Copa América que tuvo muchos idas y vueltas pero que finalmente comenzó y está entrando en su etapa final Quiero decirte a vos que estás del otro lado, si no me conocés te invito a que le des like y compartas este video Y obviamente te suscribas porque estoy muy cerquita de los 900.000 seguidores en el canal Y la realidad es que el sueño del millón de suscriptores me lo tengo hace mucho tiempo Y necesito de vos y de mucha gente que no está suscripta viendo este video para poder llegar Como les dije este va a ser mi pronóstico, quiero que en los comentarios ustedes me digan cuáles van a ser sus cruces Es muy fácil de poder hacerlo, quiero que dejen el corazón de lado y opinen futbolísticamente con su criterio Con lo que respecta al cruce de Argentina frente a Ecuador, quienes me conocen en Twitch saben que vengo rescatando hace mucho tiempo Que para mí Ecuador va a ser una de las selecciones clasificadas al mundial Aunque también debo decir que esta actualidad no es la mejor Pero confío que van a terminar obteniendo una de las cuatro plazas en forma directa para el próximo mundial Sin duda acá en este vuelo, no lo digo por argentino, el favorito a ganar esta llave Y quien creo que va a ganar esta llave va a ser Argentina Si, Argentina ha jugado muy bien en los últimos partiditos Ha tenido momentos muy buenos y momentos donde no se lo reconocía Pero creo que Argentina actualmente tiene un once titular bastante conformado de cara al próximo partido Y tiene grandes apariciones como han sido el Papu Gómez, Guido Rodríguez, Acuña, Nico González, Di María Y grandes otras posibilidades que le da un equipo muy competitivo y siento que tiene sin duda Es el favorito, yo creo que hasta los chicos de Ecuador que vean este video saben que Argentina es el gran favorito Por eso lo pongo como ganador de esta llave Mamita querida, el quilombo que se viene con Colombia-Uruguay Dos rivales que tranquilamente se podrían estar encontrando por culpa y consecuencia, mejor dicho De la mala posición que tuvieron en la previa Se podrían estar encontrando tranquilamente en una semifinal pero no va a ser, si Yo sinceramente de Colombia esperaba muchísimo más Colombia se había preparado para recibir la Copa América y poder ser uno de los aspirantes a la Copa América Pero ha sido muy flojo, yo creo que los colombianos también lo saben Pero hay datos, hay datos que a mí me gusta decir Actualmente en esta Copa América, Colombia terminó con una diferencia de gol negativa Y es un dato que me llama un poquito la atención Aunque logró pasar de ronda Pero en las eliminatorias, ambos tienen también ocho puntos Y la diferencia de Colombia también es negativa Dato no menor y en el cual me voy a basar y quiero que tengan en cuenta Es que la última vez que se enfrentaron en Colombia por eliminatorias Uruguay ganó 3 a 0 Por esto y por números y por lo que veo no es mi deseo Yo creo que Uruguay va a ser quien avance a la semifinal Y se va a tener que enfrentar frente a Argentina Ya me los veo venir a todos los colombianos, hateando y demás Amigos, estoy jugando con los números Estoy jugando con lo que veo Por lo cual todo esto que estoy diciendo me lo puedo pasar tranquilamente por el ojete Igual, igual pará, pará, pará Ey, sí, pará A ver, tranquilo igual, ¿no? Porque Uruguay tiene lo suyo Uruguay más allá de que con el juego no brilla por su ausencia Y los uruguayos están muy enojados con su selección Porque está jugando feíto Adelante tienen a Cavani y a Suárez Garantía de chances de gol Porque han errado bastante en lo que es la Copa América Y Colombia tiene lo suyo Pero mi poroto, como dije, va a ser para Uruguay Rico Quilombito se viene con Brasil y Chile Se han enfrentado infinidad de veces, ¿sí? Y yo lo he dicho en mi último directo de Twitch No me cabe la menor duda de que Uruguay y que Paraguay Van a empatar o va a ganar Uruguay Y el rival de Brasil va a ser Chile Aquí, amigos, voy a ser muy sincero ¿Chile puede ganar? Sí, puede ganar ¿Las chances? ¿Cuántos son? A mi entender, muy pocas Esta selección de Chile no tiene nada que ver Con las anteriores ediciones en Copa América O en eliminatorias de la selección de Chile Es una selección de Chile Que está dentro de un proceso formativo De renovación A nivel grupo Me alegra mucho que se hayan amigado Que se hayan resuelto muchas situaciones Pero quiero ser sincero con ustedes Y quiero que los chilenos sean sinceros conmigo Realmente, hoy en día ¿Tienen las mismas chances o la misma confianza Que podían tener en otros momentos? Yo creo que no Lo que no quiere decir que no termine sucediendo Pero para mí, el ganador Va a ser el Brasil De Neymar Firmino Gabo Tejesus Y tantos otros grandes jugadores Vuelvo a atajarme acá con esta opinión Se viene Paraguay y Perú Dos grandes selecciones Dos selecciones que vienen De verdad los digo De menor a mayor El proceso de Perú con Gareca Está siendo muy bueno Pero no está siendo el mejor En relación a lo que ha sido Quiero opinión de los peruanos Acá en estos procesos Interpreto Creo y considero Que el proceso de Paraguay Viene un poquitito más firme Las tablas de posiciones de ambos grupos Realmente están muy parejas Son selecciones que han juntado Casi la misma cantidad de puntos Pero lo que realmente me llama la atención Y no puedo dejar de comentar Es que me resulta muy llamativa La posición de Perú De cara a las eliminatorias De Qatar 2022 Está en la última posición Con una diferencia negativa Bastante amplia de goles Y lo cual eso no termina De dar un presente actual Que es nada más y nada menos Que un valor Del cual me tomo Para decir esta apreciación He visto a Paraguay Lo he visto enfrentar a Argentina Y creo Que la llave del gol Y quien se va a carrear Este enfrentamiento entre ambos De la mano de Almirón Se suben al caballito de Almirón Y avanzan de ronda Y estarán enfrentando Nada más y nada menos Que al Brasil local Con las semifinales ya armadas Tanto Argentina Con Uruguay Se tendrán que enfrentar Para ir en busca Un lugar en la final Y también tendremos El enfrentamiento De Brasil local Frente a Paraguay Amigos Acá vamos a ser muy sinceros Yo creo que en el partido Entre Uruguay Argentina y Uruguay Puede llegar a pasar cualquier cosa Pero también No puedo dejar de negar El último partido que enfrentamos Contra Uruguay En el último partido que enfrentamos Contra Uruguay Se sintió un Uruguay Muy débil Por ese motivo Y por el gran momento de Argentina Por momentos De la mano de una generación Que está generando Una renovación Muy buena Mi candidato a jugar la final Mi candidato a ganar Y golear Ese partido Es Nada más Y nada menos Que Argentina Confío en Ankara Confío en Messi Confío en Lautaro Nico González Confío en un mediocampo Muy fuerte Que se está gestionando Y confío en una pareja De centrales Y un arquero Que se están afianzando A base de partidos Y que han debutado Muy recientemente Y van A depositar A Argentina En la próxima Final De una nueva Copa América Si Argentina Ya fuera el finalista Quisiera una selección Menos fuerte Que lo que sería Brasil Pero para mí Amigos Es imposible Que Brasil No esté en la final Lo que no quiere decir Que Argentina Pueda no llegar De la mano De los cruces Que yo dije que ganaba Y pueda quedar en el camino Porque Argentina A lo largo De esta Copa América Y a lo largo De hace bastante tiempo Se ha destacado Por la irregularidad Pero Brasil No va a ser el caso Sabemos que Brasil De local Se hace fuerte Menos con Alemania Que te comiste 7 Pero Como fue una excepción Histórica Lo que disfruté Y me recontra Recagué de risa Creo que acá No va a pasar Creo que para Uay Más allá de ser Una selección Que va muy bien En este proceso Evolutivo Encontrando unos nuevos jóvenes Encontrando una nueva Una nueva Camada De jugadores Y creo Sospecho Que Brasil Va a tener una ventaja De más de 2 goles Si este vuelo Se llega a dar Un Neymar Completamente encendido Que va a depositar En la final A Brasil Y el clásico Del mundo O el clásico Sudamericano Se va a volver A repetir Esta vez Y no como sucedió En la anterior Copa América En una final Nada más y nada menos Que en el Maracaná Si esto Llega a suceder La voy a pasar mal ¿Por qué? Porque no me banco Perder 3 finales De Copa América Que necesito Ganar algo Quiero ver al enano Levantar una copita Esta es más difícil Esta es más difícil Esta es muy difícil Esta es muy difícil Y muy difícil Viendo el nivel Que estamos viendo En la Euro Donde un República Checa Gana y golea Donde un Dinamarca Sin Eriksen Se come a todos Los que pasan Amigos La aposta Díganme ustedes Nivel América Europa Estamos en la B Falta para el Mundial Falta que la Argentina Siga encontrando El funcionamiento Pero lo que uno ve Llegar de Europa Realmente Da miedo Con respecto a la final Tengo que dejar De hacerme el boludo Se van a enfrentar Grandísimos jugadores Para mí El campeón Va a ser finalmente Argentina De la mano De Ankara Messi Confío en esto En realidad No sé si confío Lo deseo de todo corazón Esperemos Que suceda Esperemos que sea así Veremos Cuantos pronósticos De todos los que vi Acerté Y no se olviden Que en los comentarios Es su momento Para dejarme Sus pronósticos Veremos Quien acierta más Si veo alguno Que acierte todos Antes de que comience Esta etapa Prometo Hacer algún buen regalito En alguna noche En Twitch Amigos Esto ha sido todo Like, suscribirse Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!